Muy buenas, bienvenidos amigos, amigas de Canal Nuevo Manera Televisión. Hoy tenemos aquí a una persona que viene por primera vez y no será la última que nos visite, pero es una persona que tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el canal. Y mostrarlo a vosotros y a vosotras, porque es una persona muy creativa, con una sensibilidad muy especial y con una conexión con su interior muy fuerte. Él se dedica a hacer pintura espiritual, es un pintor espiritual, hace pintura para el alma y hoy vamos a tenerlo aquí, vamos a conversar con él y vamos a ver también algunas de sus obras, porque tiene muchísimas obras publicadas en lienzos, en cuadros, pero vamos a ver algunas, porque tiene muchísimas, como os comento, y no va a dar tiempo de verlas todas, pero algunas vamos a poder disfrutarlas y gozarlas. David, Mateu, muy buenas, bienvenido a Nuevo Manera Televisión. Muchas gracias, Francisco. ¿Empezaste de muy pequeñito a despertar ese don que tenías para la pintura, para la creatividad? ¿Cómo empezaste en el mundo, David, de la pintura? Bueno, yo hace mucho tiempo, como dices, desde pequeñito, la verdad. Siempre he sentido el arte en mis venas y no solamente el arte, sino también el camino espiritual. Siempre he tenido esa conexión con mi ser, con mi alma, ha habido un anhelo, un deseo de reencontrarme con lo espiritual, con la verdad, con la bondad, el amor, la armonía, ahí donde yo estaba. Era un niño muy sensible y ahora un adulto también muy sensible. Y, bueno, mis orígenes vienen desde muy, muy pequeños, que yo recuerdo desde los 3, 4 años ya tenía esa conexión. Luego fue evolucionando y en la adolescencia también bastante el tema espiritual. Con 18 años ya empecé, bueno, con el yoga, cuando eran los inicios. Yo creo que en España llevaba igual un poquito de tiempo el yoga y con eso comencé. Para mí fue muy importante. Y, bueno, el arte desde siempre, mis padres me apoyaron siempre desde pequeñito. Con 19 años ya empecé a unir el arte y la espiritualidad y la naturaleza. Para mí eso fue mágico. Esa conexión con la naturaleza, con el redescubrir de nuevo mi fuente de conexión o ese puente que me hacía de conexión con lo espiritual, que eran los paseos por el verde de la naturaleza. Y ahí fue un gran encuentro. Y entonces, por sobre esa época, a los 19 años, encajé todo ese. Fue uniendo. Y, no sé, quiero recordar ahora ese momento especial. Bueno, yo hice Bellas Artes, aunque no acabé, luego lo dejé. Pero hubo un momento en que sentí una fuerza interna tan grande, tan grande, de unir arte y espiritualidad. Fue en esa época que decidí hacer mi primera exposición, jovencito, 18, 19 años, 20, 19. Y entonces, bueno, en aquella época tuve la suerte de... ¿Y era aceptado, perdona, en esa etapa de tu vida por tus amigos, familiares? Sí, sí. ¿Te habían visto una persona extraña o lo...? No, no me sentía extraño. No, no me sentía. Te siento esta necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre fui apoyado por mis padres, por mi entorno familiar, mis amigos. O sea, tampoco hacía nada... Yo siento que no hago nada extraño, o sea... Ni nada prohibido. Sí, ni nada prohibido. O sea, lo veo tan natural. De hecho, mis cuadros, ya lo veréis, que no lo conocen, son... Yo no lo veo raro, o sea, lo veo como algo que existe, que es natural. Y, de hecho, mucha gente que los vea, aunque no está despierto o no... Todavía no ha despertado en el mundo espiritual, lo veo como algo, o sea, que es agradable que le llega. Y eso es lo que me gusta. Y es mi propósito de vida de alma, que es llegar a todo el mundo. No solamente al... Sí que es verdad que hay cuadros que, bueno, que tienen una gran sabiduría, todos tienen, y cada uno ve lo que... hasta donde ve. Pero todos pueden ver hasta donde pueden ver, y eso es lo que... o sea, llega a todo el mundo. Y a tus 19 años, como decías... Eso es, a mis 19 años, hice mi primera exposición, pero lo que quiero recordarme, para mí y para toda la gente, lo estaba recordando esta mañana. ¡Guau! ¿Qué fuerza y qué energía de impulso de mi primera etapa? Continúo con esa... bueno, tienes tus subes y bajas, pero en aquella tenía un impulso y unas ganas y una potencia increíble de hacer mi primera exposición. Y me puse con... bueno, a pintar todos los días, ocho, diez horas, o sea, había como un impulso. Vivía con mis padres, claro, no tenía que trabajar, no tenía... dejé bellas artes, o sea, lo dejé todo para dedicarme a eso. No tenía que cocinar, ni limpiar, ni... bueno, o sea, era... me podía permitir ese lujo de disfrutar, de pintar, salir con mis amigos, conectarme con la naturaleza. O sea, fue un año, iba a decir sabático, pero no es de descanso, pero sí fue de... o sea, fue de trabajo, pero de... no fue cansado, porque estaba haciendo lo que yo quería. Entonces, siempre recuerdo eso como algo muy poderoso. De todos los días trabajar, 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 pintar, 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 estaba ahí enfocado, bum, 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 para... pinté un montón, treinta cuadros o cuarenta durante ese año. Como visión y objetivo de vida. Sí, tenía ese objetivo de arrancar, de empezar. Y con todo mi amor, toda mi pasión, fue algo muy poderoso, que lo... que creo que me es bueno recordarlo, para darme ese impulso. Digo, guau, tengo energía. Cuando en algunos momentos de mi vida estoy bajo, por X motivos, pues entonces recuerdo aquello. Digo, no, no, la energía no se acaba, aunque tengas algún momento así bajo, y dices, bueno, ya estoy acabado, no sé qué, que pasa que lo tienes todo por la borda. No, porque has llegado muy lejos a la fecha de hoy, David. Claro, claro. Y también lo recuerdo, digo, ostras. La cantidad de cuadros que has pintado, ¿no? Ya, cuando ahora tengo medio siglo, suena como fuerte, intenso, medio, cincuenta años. Eso suena interesante. Y digo, guau, cincuenta años no... No he abandonado mi propio sitio de vida y ya a esta edad ya no lo voy a abandonar, es imposible. Ya voy encaminado y la verdad es que cada vez, cada año me va mucho mejor en todos, en la conexión, en cómo voy enfocado, en la parte de exposiciones y de poder llegar a la gente. Normal, es que estás en sintonía contigo mismo, David, entonces no te puede ir mal. Imposible. Te tiene que ir bien sí o sí. Sí, sí. No hay otra salida. Que me vaya bien. No podrías hacer de carpintero. Pero cuando te enfocas en lo que tu alma, en tu propósito de alma, es lo que yo he sentido, es imposible que te vaya, que salga mal. O sea, va a salir bien, como tú dices, sí o sí. O sea, no hay otra opción. Y cada cuadro, David, es una ventana a tu alma, cada cuadro que tú pintas. Eso es. Ese era mi propósito en un principio y cada vez lo voy sintiendo más y más profundamente. Y así es. Es un portal, una ventana, donde tu alma se puede ver reflejado. Porque esos cuadros están conectados con las altas esferas universales. Bueno, que no es algo que esté lejano a nosotros cuando digo alto, sino que está dentro de cada uno, está en el alma, en el corazón de cada persona. Con dimensiones diferentes también a la nuestra también. Eso es. Hay diferentes dimensiones, pero como lo que está arriba es abajo y lo que está afuera está dentro. También puedes hacer camino interior de introspección. Bueno, que así es como lo hago. No solamente mi fuente de inspiración, no solamente está en la naturaleza, como digo, también está en libros que escucho, en música, en conversaciones, todo me viene. Pero también si hago el camino hacia adentro, en la búsqueda hacia adentro interna, también encuentro ese infinito universo. O sea, que lo de afuera y lo de dentro es lo mismo. En tu vida cotidiana, diaria, imagino que tienes que estar todo en sintonía también. Es decir, que pasas la mayor parte de tu tiempo de una forma muy tranquila, con mucha paz en ti mismo, ¿no? Sí, sí. Para poder crear esas obras, ¿no? Por supuesto. Y ese es el ideal. Luego la realidad es otra. Pero no importa. Yo he descubierto, de hecho, otra anécdota importante. Estuve 10 años de mi vida sin pintar. O sea, cuando empecé mis inicios, me puse a trabajar. O sea, con 20 años, 23, 24 años, lo dejé porque, bueno, pues mi mente me decía que me traicionó o me traicionó a mí mismo. No, no, pues hay que trabajar porque, claro, en aquella época yo quería vivir del arte. Pues no, pues te voy a quedar. Ahora ya lo veo, ¿no? Pero la que ya enfoca, cuando uno es joven, pues lo quiere ya todo. Y no quiere tener experiencia y lo quiere tener todo ya. Entonces, ¡buah! Me puse a estudiar de, bueno, de Jevea Sartes, a trabajar de albañil para tener trabajo e independizarme. Esto es muy importante. Y luego de panadero, bueno. Estuve como 10 años con mi sueño del alma en Barbecho. Aparcado, aparcado. Aparcado ahí. Tenías la parte económica resuelta, pero la parte espiritual no la tenía resuelta. Eso es. Lo tenía abandonado mi parte espiritual. Luego ya vi el cambio. No, no. Yo quiero dedicarme a hacer el bien al mundo, a sacar lo máximo de mí, a sacar mi luz y contagiar a los demás con la luz. Porque si no, me estoy muriendo. Y así fue. Se me ha ido un poco el hilo de la pregunta que me habías hecho. No, que sí. Cada cuadro es una puerta a tu alma. Sí, eso es. Es una puerta, una ventana donde tu alma se expresa. Entonces, en ese momento de mi vida, di ese cambio importante para poder llegar a todo el mundo y que toda la gente pudiese, no sé, bueno, pudiese ser más feliz de alguna forma cuando se conecta con su alma. Bueno, me imagino que querrías, como todos, despertar conciencias, que se descubra cada persona a sí misma, ¿no? Sí, eso es. Inducir que la persona tenga más luz, ¿no? Eso es. Como la labor que estaba haciendo en ese momento, de despertar conciencia en mí mismo, pues eso es lo que quería para los demás. Y la luz que está en ti, la transmites a los demás, a través de tus cuadros. Eso es. Por eso el cuadro decíamos que era como una ventana abierta a tu alma, ¿no? Cada cuadro que pintas. ¿Te parece, José David, que veamos algunos cuadros? Sí, sí. ¿Y los comentemos? Perfecto. Mira, aquí estamos viendo a la... Sí, sí, bueno, pues ahí está uno de los arcángeles, cuando empecé a pintar los arcángeles, hace como cinco o seis años, o quizás un poco más. Fue cuando conocí a mi pareja, Noemi, que ya estaba más en el mundo de canalización y del mundo angelical. Entonces ella me inspiró a que pintase los arcángeles. Yo no quería pintarlos, pero al final los he ido pintando un montón. Ese es arcángel Miguel. ¿Has hecho cartas también? Sí, hicimos unas cartas angelicales. Sí, sí, unas cartas angelicales, eso ha sido hace un año. Caje Chamuel, eso es otro proyecto, otra forma de expandir. Corazón, David. Vamos, sí, es un corazón que expande amor. Amor puro y condicional, compasión, relaciones. Además también sus escritos, no solamente el cuadro en sí, sino también el canalizo de escritos. La frase, ¿no? La frase, textos, de cada cuadro hay un texto, y eso ayuda todavía a abrir más esa ventana. La caja el Rafael, con los verdes de sanación, de armonía. Estos cuadros son muy energéticos, son como portales ahí. Tú los ves y accedes a ese aspecto de sanación, en este caso, o al mundo angelical, que no solamente está fuera, sino dentro de ti. Ese es el librito que está dentro de la caja con los arcángeles, las cartas. Es un proyecto muy bonito. Este lo conozco. Sí, sí, sí. Lo he visto en muchas ferias. Hace muchas ferias, sí, sí. El bosque sagrado, guau. Esta idea la tuve desde hace muchísimo tiempo, la de unir un bosque con un santuario, un santuario que está dentro. Entonces es como una catedral, como si fuese en el interior de la Sagrada Familia, algo así, ¿verdad? Esa fusión de arcos, ramas, la cúpula de la catedral, el rosetón, el altar sería esa roca, las vitrales, la luz que pasa a través de las hojas de los árboles. Es todo un cuadro de sanación que te conecta, te ayuda a sanar tu niño interior. Como que te están abrazando todos esos seres de luz, que son los árboles. Impresionante, David. Esto es muy potente. Este, mira, esto es una impresión en lienzo, porque el original ya lo ven 10 años, pero parece un original. Este los puse en Sitges, este también, muy poderoso. Como que todos los tiempos y el espacio es ahora, todo se une. Ahí aparece como un hilo de luz a través de todas las estaciones, la primavera, verano, otoño, invierno. El hilo de la vida que nos conecta, nos va entrelazando a todos. ¿Con las cuatro estaciones? Cuatro estaciones, eso es. Pero en realidad eso sería un ciclo. El invierno se conectaría con la primavera. Ese es otro proyecto que tengo, hacer ese cuadro, pero tridimensional. Que te envuelva, como este plató. Que te envuelva y entonces puedes ver un cuadro circular. Tú estás dentro y ves más esa conexión del ciclo de la vida del círculo. Y cómo encajo ahí todo el arco iris también. Bueno, este fue de los primeros cuadros anteriores a Los Ángeles, que eran seres alados. Es una mariposa cósmica. Hice varias, de varios colores, cada uno con su energía. Este tiene la energía de sanación. Muy interesante, de cómo todo es arriba y es abajo. Son fractales. Te ayuda a conectar que dentro de ti está el infinito universo. Porque como cada estrella sería como una célula de esa mariposa, de esas hojas. Pero a la vez es una níbulosa, una galaxia. Cuando pintas, David, ¿te acompañan los seres de luz? Sí, lo siento. ¿Los sientes? Yo lo siento. No los veo, pero sí que los veo cuando los pinto. Ahí están. ¿Todo tipo de seres de luz, David? Sí, desde ángeles, que me acompañan hasta los maestros. Maestros ascendidos también. Sí, y los seres de luz, que es del arte. Y el ángel de la guarda, por supuesto, está ahí. Es decir, que siempre tienes esa ayuda, entonces. Sí, sí, sí. Los seres de luz te acompañan cada vez que tú. De hecho, yo no podría estar pintando lo que pinto si no me pongo al servicio de ellos. Me convierto en un canal y me pongo en actitud meditativa. El hecho de pintar ya es una meditación en sí misma y es como una sanación. Me sana a mí y no solamente a mí, sino al que lo está viendo. O sea, es que... No, no, son cuadros sanadores. Yo lo he comprobado en las ferias, David, que hace mucho tiempo conocemos tú y yo. Y he visto exposiciones tú y yo en las ferias. Y cada vez que miro un cuadro, he comprado alguno, a ver, alguno otro que tuyo. Y es una sensación, una emoción. Me lleva al presente, me lleva al futuro. Depende de qué cuadro estés mirando, me están moviendo a nivel emocional. Sí. Porque qué transmiten esos cuadros. Mira, por ejemplo, esto del corazón, ¿no? Sí, eso del corazón, bueno. Eso, ese cuadro lo vi. Es que iba por la naturaleza. Es que vi el corazón ahí entre los árboles, el hueco. Ese cuadro lo pinté con mucho amor. Es el mundo que late, ¿no? Sí, sí. Es el corazón que nos ha... Es una ventana, eso es como una ventana, una ventana hacia tu corazón, hacia tu alma y que está rodeada, envuelta por todo ese bosque que está con unos colores muy amorosos. Es como que te están abrazando, no te están ahogando, sino que te están abrazando para que puedas abrir tu corazón. Eso fue un cuadro canalizado para nosotros, para nuestra familia. Primero lo estaba pintando y luego sentí, sí, es que somos nosotros. Y está ahí en casa, emitiendo en la entrada. Y este es un cuadro que simboliza nuestra familia, pero bueno, toda la familia humana también. No tengo palabras, ¿eh, David? Es muy, muy, muy bello. Este es muy, muy... La copa de la vida, ¿no? Sí, sí, es como una fase de un cáliz, una copa. Luego hay muchas cosas que las voy descubriendo sobre la marcha. Pero yo me dejo guiar, voy sintiendo y luego vamos descubriendo, como tú has dicho ahora, ¿no? Como un gran cáliz, una gran copa que está conteniendo el mundo, el universo. Esto es también otro portal, diferentes dimensiones que te van ayudando a la ascensión y a tomar tierra también, a sentir el interior. Cuanto más tierra tengas, te está hablando este cuadro, más podrás ascender y subir. O sea, cuanto más amor, conexión con tu cuerpo, con la vida, con tu familia, lo que es la tierra. Pues cuando tengas bien estabilidad y bien sanada tus raíces, entonces podrás ascender, que es un poco el simbolismo que tiene el árbol y la montaña. Y estás conectando, David, porque esto pertenece a otros planos, a otras realidades, estás conectando con esas realidades, cuando estás pintando, ¿no? Sí, y yo lo veo esto y lo veo como natural, como te decía al principio, no lo veo algo extraño. O sea, lo veo como muy, son formas muy orgánicas, o sea, para mí no... Pero no pertenecen al mundo terrenal, a este que estamos aquí ahora. No y sí, o sea, para mí es real y existe. Digo no y sí, porque aunque hay muchas dimensiones, y esto es que son como puentes que te transportan, aunque no exista realmente, literalmente, este cuadro, así tal y como lo vemos, pero sí, su esencia sí que existe. Por eso digo, sí existe. O sea, tú lo ves y te resuena con tu alma, te conectas, te sana por dentro y te hace recordar tu origen, tu presente y tu destino. Son símbolos universales todos, lo que estás pintando. Sí, me gusta la simbología universal, los arquetipos universales. Por eso en la naturaleza es donde más yo lo encuentro. Aunque también me gusta de otras religiones, no sé, pues igual el símbolo Om, pero, no sé, o el árbol de la vida, de la Cábala, las geometrías sagradas, bueno, son símbolos que igual los han cogido o los han tomado esas religiones o esas corrientes filosóficas, pero realmente no son de ellos, el origen no es de nadie y es de todos. Qué bonita esa frase. Es universal para mí. Sí, entonces yo quiero llegar a todos, unificar todo, todas las religiones, todas las corrientes filosóficas. Cultura, la celta, la chamánica. Y que cada uno tenga sus dispares formas de pensarse, es muy interesante. Cada uno, de eso lo expreso con mis cuadros cuando hago los cuadros arcuíris. Siento que cada uno somos un color, una vibración como esos cuencos de luz, ¿verdad? Con su esencia angelical, cada uno es de una galaxia, de un mundo, de una forma de pensar, a veces antagónicos, diferentes, pero no tienen por qué estar en lucha, al revés. Nos compenetramos cuando hay un fin común, que es la cooperación y la evolución, desde el amor, desde la comprensión. Ese es nuestro fin, unión, y cada uno que muestre su forma de pensar diferente, religiosa, política, o de cómo lleva la vida, la familia, o lo que quieras. Una comunión en realidad. Es una comunión, que no haya luchas de poder tontas, que son tontas, realmente, las luchas de poder. Cuanto más luchas significa que menos poder tienes. Cuando coges tu poder no necesitas luchar, al revés, cooperar. Este cuadro con una puerta incluso dentro del tronco, ¿no? Sí, sí, sí. Una puerta que te conduce a... Sí, pues a la luz, siempre ahí, me gusta unir la luz y la oscuridad, esa entrada a lo interno, a lo femenino, digamos. Al útero también, podría recordar. Al útero, sí, al inconsciente, al vacío, a ese acero, el hueco, a ese acero, el vacío, ir a lo desconocido, atrévete, entra dentro de ahí, y entonces podrás expandir tu luz, tu corazón. Necesitamos adentrar hacia adentro, si no, no vamos a poder materializar y plasmar nada, siento. O sea, necesitamos ese aspecto interno de la intuición, lo femenino en nosotros, para poder sacar la fuerza hacia afuera. ¿Y qué le recomendarías, David, para la gente que encuentre su luz, para que conecte con su luz, que todas las tenemos y todas las poseemos? Pero, ¿hay algún ejercicio, alguna teoría que tú tengas, para conectar con esa luz que todos llevamos dentro? Bueno. Según tu experiencia, tu vivencia. Sí, no diría nada concreto, porque tampoco quiero perderme en las formas, cada uno que encuentre su camino espiritual, su ejercicio, como dices, porque es interesante los ejercicios, pues no quedarse en los ejercicios, sino cuál es el propósito de los ejercicios, que es, como bien dices, pues conectarte con tu luz. Entonces, vete hacia adentro. ¿Recomiendas alguna religión en concreto? No. ¿Alguna tradición? No. ¿No? Todas. ¿Has vivido de todas tú? Sí, bueno, algunas. Yo estoy en el mundo del yoga, pero también vengo de, como casi todo el mundo, pues de la parte judio-cristiana, ¿no? Que es lo que nos ha influido, luego lo vas dejando, porque, por supuesto, todo tiene su luz y su sombra, muchísima sombra. Y su caducidad. Sí, sí. Como es el momento. Pero todo tiene su qué. En la parte espiritual también hay luces y sombras, los nuevos caminos espirituales de la New Age, por supuesto, hay mucha verdad, hay muchísima mentira, como todo. Entonces, no voy a recomendar ninguna. Cada uno que, porque hay muchas y todas son válidas, todo tiene su parte válida y, ojo, que todo tiene su parte de sombra que te puede hacer caer. Entonces, lo que no te va a hacer caer y te va a conectar con tu verdad, como decías, es la religión del corazón, o sea, volver a unirte con tu esencia. Entonces, para mí es ir hacia adentro y sentir tu alma, pero es que no sé cómo explicarlo, o sea, no sé cómo… para eso hace falta la forma, es verdad, y hace falta los ejercicios. Claro, pero yo te decía si recomiendas algún ejercicio, para que esa persona encuentre su luz, ¿no? Que confiemos que todos llevamos esa luz dentro, amigos y amigas, recordadlo, que la tenemos dentro, lo dice David, lo dicen todos los que pasan, las profesiones que pasan por aquí, por el plató, que la tenemos toda esa luz, hay que descubrirla. Entonces, le preguntaba a David si él tenía alguna forma, algún ejercicio. No, o sea, a mí algo sencillo y que es natural es la respiración, pero tampoco quiero dar alguna forma de explicación, porque yo estudié de yogui, de procesos de yoga, entonces, también te puedes perder ahí en las formas de respiración raras, ¿no? No, no, respira naturalmente, conéctate con tu respiración, eso es con tu respiración de niño, una respiración natural, o sea, no hagas nada forzado y observa, ponte a observar tu respiración. Eso es también como una puerta de entrada a ir hacia dentro, luego deja esa observación de tu respiración, porque es una herramienta más. Y si no, también puedes hacer una petición, David, a tus maestros ascendidos, a tus ángeles, a tus ancestros, ¿no? Quiero conectarme con esa luz. Eso es, pero siempre desde el corazón, porque la gente nos pregunta, oye, ¿y cómo pido a este ángel ser inocente como un niño? O sea, porque no creo que haya unas fórmulas, tienes que pedirlas así, así, de esta forma. No, siempre que se hace desde el corazón, luego ya te vendrá, o sea, siempre eso, y luego ponle forma, ponle un esquema y haz tu ritual. Que de la sencillez, la humildad, y lo que deseas es Jesucristo, ¿no? Luego ya te puedes, eso es, primero ser un niño, y luego ya puedes adornarlo o enfocar más tu energía con un ejercicio en concreto, pero no te quedes ahí, yo no quiero… eso, pues, para mí lo importante es la esencia, o sea, ser un niño, vuelve a la inocencia. Libérate de la culpa, de la rigidez, del juicio, que eso es… Perdona, también, ¿no? Perdona, perdónate, perdona, y eso es lo que te liberará y te hará abrir las puertas del cielo que está dentro de ti. No está cuando no te mueras, está en vida. El cielo y el infierno están aquí en la vida, aquí vive el presente, que esto es un regalo, aunque muchas veces den ganas de abandonar esto, de que mierda, esto me voy a una isla desierta o me quiero morir directamente. Por el sistema que tenemos. Claro, son trabas, trabas, trabas. Yo siento que esto es un regalo, es una oportunidad única, miles de almas, millones están deseando vivir esta experiencia, pero ¿cómo es eso posible, no? Si mi alma… bueno, yo he tenido la suerte de vivir una vida bien, o sea, una infancia bien, más o menos, o sea, no, pero fíjate con cuántas desgracias terribles que el alma decide encarnar ahí, ¿no? Claro, es que se nos escapa nuestra mente humana. Pero comparto contigo que sí, sí, que es una experiencia única. Sí, sí, y aún así, sí, es una experiencia única de liberación de karma o de sanación, de despertar conciencia, de ayudar a otros a despertar y que los demás te ayuden, o sea, yo creo que cada momento presente es único y hay que vivirlo como algo único y una gran oportunidad. Y tomar las lecciones como parte de la vida, ¿no, David? Eso es, eso es. No tomarlas como una mala suerte o que desgracias, sino aprovechar esas lecciones y sacar el partido a esa lección de vida. Sí, sí, sí. Que no deja de ser una lección, que estamos aquí, esto es una escuela, yo siempre digo que esto es una escuela, y como escuela tenemos que ir aprendiendo y subiendo escalones del daño. Y como se aprende, como se dice, a base de errores, entre comillas, depende, quitándole la palabra negativa de error, pero bueno, porque es que no hay nada perfecto además. Y todas las experiencias son necesarias. Porque vamos creando nuestra vida, nuestras realidades, pues conforme nuestra forma de pensar y de sentir, y nuestros actos es lo que nos va llevando uno a otro. Entonces, cada experiencia nos va a despertar. Entonces, para mí es déjate guiar por el corazón, que eso te llevará a la siguiente experiencia para que te dé un nuevo salto evolutivo de conciencia. Y no sabes a dónde te va a llevar. Esto es un misterio, no puedes controlar nada. Un camino hacia el corazón de tu verdadera esencia de amor y sabiduría. En la diversidad se encuentra la unidad, todo está unido, entrelazado, todo está hecho de luz. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, microcosmos, macrocosmos, son uno. Palabras de David, magníficas y maravillosas. Que lo siento en mí, y bueno, lo expreso a través de los cuadros. Entonces, a fusión del cielo, la tierra, como las flores se convierten en estrellas, las estrellas en flores, como cada célula de nosotros es una galaxia. Bueno, todo está dentro de nosotros. Y lo de los colores, como te explicaba, también me gusta el arco iris, cada uno somos un color, una energía, pero todos venimos del mismo origen, que sería el blanco. Son metáforas, la vida está en la de, metáforas de poesía. Y lo expreso a través de mis cuadros, que es como una metáfora, una poesía escrita. Felicidades, David, te animo a que sigas pintando. No abandones tu propósito. No, no puedo abandonar, es imposible. Te agradezco mucho que has pasado por aquí. Aquí hemos visto una pincelada de tu obra, de tu arte, de esa pintura para el alma, como él la llama, que es así, pintura para el alma, porque te despierta dentro de tu alma algo, cada cuadro que él pinta. Y nada, no sé si queréis decir algo a la audiencia antes de despedirte, David, alguna frase, alguna palabra. Bueno, que es seguir el camino de vuestro corazón, que es el verdadero y auténtico camino para vuestra particular felicidad. Que nos llevará a casa. Que nos llevará a casa. Gracias, David, por estar aquí. Gracias. Nos vemos en otra próxima entrevista. Hasta muchas noches. Gracias, amigos. Si os ha gustado la entrevista, compartirla, porque vale la pena que este trabajo, esta obra de David, llegue a muchísimas personas y puedan conocer esa obra y puedan despertarle el interés, puedan despertar esa chispa divina que llevamos todos dentro. Y seguro que lo conseguís. Así que, gracias de nuevo y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.